Bienvenidos mis queridos muchachos a un nuevo vídeo acá en tu canal favorito de tecnología en 4K, televisores UHD y consolas de última generación, Martina 4K. Ha llegado un día miércoles, un día de análisis y hoy vamos a revisar uno de mis televisores favoritos de este año. Ya hablo del Hisense U60, televisor de la línea ULED de la marca coreana y en otros países puede que lo encuentres como U6. Este es el televisor de entrada a la línea ULED que después se viene por supuesto con el U7, U8 y el U9 no lo contaría tanto que tiene el doble panel, tiene un panel IPS entre medio, es distinto, es distinta la tecnología en el fondo que se aplica ahí por completo, pero este es el televisor yo diría precio calidad que más me ha gustado. El U7 te lo podría mencionar también, pero la verdad que el U7 tiene una división. El U7 que llegó a Estados Unidos, México es distinto al U7 que llegó a otros países de Latinoamérica, donde llegó sin HDMI 2.1, sin sistema operativo, etc. En cambio el U6 en todas partes es igual, tiene una pequeña sal VA también, pero en todas partes no tiene HDMI 2.1, pero es un televisor muy muy rico para jugar, con un panel VA sumamente vistoso, mucho brillo, es un televisor muy brillante de por sí. Este televisor es de esas pantallas VA que a mí me dan orgullo, que me gusta, me gusta decir que me gusta la tecnología VA para televisores, porque lo pones en un living, lo pones donde sea e incluso si tienes luz o tienes reflejo, la pantalla se va a ver vistosa y se va a ver bonita siempre. Tiene muy poco reflejo y lo otro tiene un brillo de nits normal base de 500 o 600 nits, entonces eso es más brillante que los 300 nits necesarios y se ve súper brillante siempre. Este es un televisor, ya vamos a partir con las malas noticias, este es un televisor que se encuentra sólo con sistema operativo Vida, no tiene Android TV, al menos la versión que nos llegó en Latinoamérica. Sería interesante si los que están en los países del norte no indiquen si allá también está con Vida, aunque me parece que allá no conoce sólo de nombre este sistema operativo. Yo creo que voy a hacer un especial de este sistema operativo, ¿para qué? Porque yo al principio no me quejaba tanto, porque como yo ocupo de repente Android TV o Nvidia Shield o Apple TV, pero los usuarios, los usuarios me han dicho que no les gusta. Entonces yo creo que voy a hacer un capítulo analizando Vida diciendo, es tan malo como algunos dicen, a lo mejor tan bueno como otros, en realidad no sé, alguien ha dicho alguna vez. Así que vamos a hacer un capítulo aparte, pero eso tienes que saberlo enseguida, viene con sistema operativo Vida. Pero que eso no te detenga, te insisto, este es un televisor que tiene un panel nativo VA 4K de 60 Hz, es un panel de 60 con iluminación full array, es decir, tiene muy buen contraste, que de hecho alcanza casi a los 5000 Hz a 1. También posee local dimming, donde puede llegar a los 5300, 5400 Hz a 1. El local dimming de hecho es bastante básico, recordemos que este es el de entrada a la línea OLED, pero logra funcionar bastante bien, si es que no estuviera, bueno, es mejor que esté. En cuanto al brillo estándar, como les comentaba, es excelente, llegando a pasar los 600 nits, pero a la hora del HDR, la verdad es que no hay mucho que hacer ahí, porque en HDR también es un poquito más, no más, alcanza unos 650, 680 nits, a lo sumo, no más. La visión desde los ángulos no es muy buena, recuerda que este es un panel VA, por lo tanto, si lo empezamos a ver desde los ángulos, vas a ver inmediatamente cómo aparece un blooming extraño o cómo se van desgastando los colores. Si lo comparo con un panel, por ejemplo, en este caso tengo un panel OLED cerca, donde si te fijas, si yo me voy trasladando hasta los lados, nunca pierdo la fuerza. Este es el gran problema que tienen los paneles VA, pero si estás buscando un televisor para disfrutar tú, tu pareja o lo van a ver siempre de frente, es una delicia y no van a tener ningún ningún problema en ese sentido y los colores se van a mantener todos todos bien. En cuanto a entradas, posee 3 entradas HDMI, de las cuales una es ARC y posee una muy buena uniformidad de negros. También posee un muy buen color gamut, es un televisor que tiene un amplio color gamut, por lo tanto el HDR se ve colorido, no se ve con los brillos que nos gustaría, si te alcanzara los 1000 nits, por ejemplo, como ya lo hacen otros OLED de gamas superiores, pero la verdad que anda bastante, bastante bien. El paso de los colores, el paso de los tonos, no provoca banding, que es un problema que tienen muchos televisores de repente con panel VA, este no lo tiene. La imagen es muy limpia, muy bonito. Es un televisor perfecto si tú quieres, por ejemplo, tener una sala gamer y te da lo mismo podemos jugar a 4K y 120. La gran mayoría de los juegos, la verdad que, seamos francos, son a 4K y 60. Es un panel muy muy bonito, un panel que vas a disfrutar jugando y te insisto, es un panel que, por ejemplo, si instalas un PC, un MacBook, etcétera, se ven espectaculares. Lo único, no tiene un modo PC per se, pero si lo colocas en modo juego y hace unos pequeños retoques, ya lo vamos a ver cuando hagamos el vídeo de cómo configurar un Hisense. Funciona bastante bien y logra entregar ese resultado. Es un televisor compatible con HDR en su forma de HDR10, que es la más básica, pero ojo, también posee Dolby Vision y no solo Dolby Vision, posee Dolby Atmos y la verdad que funciona súper súper bien. Ahora, en cuanto al sonido del televisor, es bastante típico, es un televisor, los televisores, insisto, por mucho que les pongan mil cosas, suenan todos más o menos parecidos, salvo algunos que ya son de muy alta gama, que tienen otro sistema, pero suena bien. Pero la gracia que tenga Dolby Atmos es que puedes conectar una barra de sonido, en mi caso lo tengo con la Sonos Beam 2, y la verdad que el sonido es espectacular, suena súper bien. El paso es muy simple, lo único que me costó un kilo encontrar, como no entiendo mucho el sistema operativo de vida, me costó mucho encontrar dónde diablo estaba para activar el HDMI Sec, que es fundamental para que funcione la barra, pero cuando lo encontré, está bien. En cuanto a los gamers, como les mencionaba, tienen un televisor que, ojo, tiene una sorpresita, tiene un input lag bajísimo, son como de 10.8 milisegundos, así que anda súper bien, y con la Xbox Series X se me activó sin problemas el frame rate variable. Así que BRR estaría teniendo, no así ALLM. Eso no lo tiene, pero el BRR sí lo tiene. Si puedes ver ahí, está casi todo activo, lo único que no está activo es el ALLM y el para jugar a 4K 120, haciéndolo un televisor espectacular para, por ejemplo, Xbox Series X o la misma Series X. Y la verdad que son tan un poquito los juegos que corren a 4K 120. Para PlayStation 5, para la consola que quieras, este televisor tiene un bajísimo input lag y es muy luminoso, se ve muy, muy lindo. Y eso la verdad que lo hace un juego muy llamativo, te insisto. No solamente para, ya hablando de juegos, etcétera, sino para ver películas, etcétera. Hay un punto negativo que yo le podría poner al televisor, pero va a ser súper subjetivo, y es que carece de cualquier tipo de interpolación de imagen. Es un televisor sumamente limpio. Si le pones 30 frames, te tira 30 frames. Si le pones 60, te tira 60. Pero no esperes que sea un televisor con el que puedas ocupar Motion Interpolation, interpolar 30 para que se vea como 60. No posee ningún tipo de sub-opera effect o efecto teleserie. Así que a los que les guste ese tipo, este no es su televisor, para que no se encuentre con esa sorpresa, porque yo tengo seguidores que son muy fanáticos de ese efecto, este no lo tiene. Pero si te gusta ver el contenido nativo como se ve, se ve espectacular. La pantalla es cristalina, la pantalla tiene muy poco reflejo, por lo tanto es una pantalla muy limpia para ver todo tipo de contenido. Y te insisto, yo lo he usado ya saliendo de los specs, saliendo de toda parte metánica. La verdad que lo llevo usando ya casi un mes. Es decir que lo que más me ha gustado es su limpieza, sus colores. Como yo soy usuario de LED, tengo todo LED. La verdad que tener un televisor que ya tuviera, fuera como más luces, más del tema del VA, etcétera, con más brillo, etcétera, la verdad que llama la atención, sobre todo porque lo tengo en una sala tan luminosa, donde cuando antes tenía el LG C148, como me da un ventanal al lado, estaba acostumbrado a ver la mitad de la pantalla de repente en la mañana trabajando con el reflejo del ventanal. Este televisor no refleja nada, de hecho parece monitoreo en ese sentido. Tiene muy bajo reflejo, así que se los recomiendo a muchos los que tengan una oficina o una habitación donde tengan mucho filtro de luz, les va a quedar espectacular, porque tiene poquito reflejo y tiene mucho brillo nativo de más de 600 nits per se. Entonces siempre vas a ver el contenido bien bonito con los colores bien saturados y no vas a ver esos reflejos que de repente son tan molestos. ¿Para qué es lo que más lo he ocupado? La verdad muchachos es que el sistema Vida a mí personalmente, personalmente no me gusta mucho, pero por un puro tema, que no tiene las apps que yo veo. O sea, con suerte pilla Netflix, YouTube y Sería. Me traté de meter como a la parte para descubrir más apps y descubrí cosas que a mí no me interesan, IPTV, cuestiones así que no son lo mío. Habría preferido por supuesto un millón veces más que hubiese venido con Android TV, pero como la misma gente de Hisense me comentó, es un tema de derechos que espero que lo solucionen muchachos. Hay marcas de repente tan básicas que están con Android TV, como no van a poder ustedes, que son la gran Hisense. Así que mi llamado es ahí a que lo solucionen y dejen de ser tema. De repente traen televisores que fácilmente estarían en cualquier listado de mejor televisor latinoamericano y resulta que por una tontería de no pagar de repente un par de derechos, se esfarrean algo así. De verdad tienen un, acá tienen un maravilloso televisor y yo estoy seguro que va a haber alguien que a lo mejor va a pasar solo porque no tiene Android TV. Evitémonos esos futuros. Es mi consejo. La verdad es que este televisor es precioso. Es uno de los televisores que por su, de hecho yo diría que por el precio que tiene, porque es un televisor muy económico, de hecho acá por ejemplo estaba como en 340 mil pesos chilenos, el de las 55 pulgadas, como si estuviéramos hablando que valiera 400 dólares el de 55 pulgadas y la verdad muchachos es que se ve mucho mejor que muchos otros que valen hasta 500 mil pesos o 500 dólares, 600 dólares en otro lado. Es sin duda, este televisor para mí es el mejor televisor gama media de este año. Sin duda, sin duda, no hay ningún televisor por ejemplo. Este televisor para mi gusto se ve mejor que cualquier Samsung AU7000, 8000 o 9000 y es un televisor que se puede plantear frentemente porque de partida tiene Quantum Dot, o sea, tiene un panel QLED. Si es que algunos no saben, ULED es la forma en que Hisense denomina sus paneles Quantum Dot. Entonces se puede, este es un televisor que se para a pelear con un, fácilmente con un Samsung Q70 o Q60. Bueno, Q70 no porque tiene 120 GHz y ahí entramos con ese tema donde ahí iría ganando para los gamers, pero con un Q60. Yo diría que el claro contendor de este es el Samsung Q60 y en ese sentido me quedo lejos con el Hisense de acá. Lo que yo haría, si eres tú de los pocos que a lo mejor, o de los muchos que dirían, no, yo no me lo compro si no tiene Android TV, cómprate un Google TV Chromecast. No salen, salen muy pocos, de hecho estaban como en 70 dólares en Mercado Libre o 60 dólares y va a ser un poquito añadido y este televisor ya es muy económico y vas a quedar con un combo maravilloso. Ahí solucionaste todos los problemas. Quedaste con el mejor televisor gama media del año y el único gran contra que tiene, no lo va a tener. A los únicos que le insisto, que lo piensen un poquito más, son los que les gusta demasiado el efecto sopópera porque este no lo tiene, no tiene ningún tipo de sopópera, así que lo que le tire se ve maravilloso, claro, limpio, nítido, pero el movimiento como viene. Nada más. Bueno, espero que les haya gustado este video, espero que le den una oportunidad a este televisor los que anden detrás de un buen gama media, sobre todo los que tengan, como le insisto, habitaciones con mucha luz, que sean luminosas por los lados, anda perfecto. Y les mando un abrazo gigante, gracias por suscribirse al canal, atentos al directo que vamos a hacer mañana porque mañana vamos a regalar dentro de los mecenas y los miembros un Apple TV 4K que es nuestro gran regalo de fin de año y después vamos a abrir el directo después de la premiación, cuando estemos con la chaya, vaya, qué sé yo, Mario Saldívar ahí corriendo con el champán, Don Eplo, fileteando jabalíes ahí para todos. Al final vamos a abrir un ratito para que ustedes puedan hacer preguntas, así que no se pierdan mañana nuestro directo ahí en la tardecita. Un abrazo gigante, que estén muy bien, recuerda suscribirte al canal, activar campanita de notificaciones y si te gusta lo que hacemos, ya lo sabes, tienes dos caminos, puedes unirte como miembro al canal y tener acceso anticipado a los videos y a los directos exclusivos, como el de mañana, vas a poder entrar ahí a la quermes desde el principio o en el exclusivo de los domingos que es solo para mecenas y también si ya necesitas más cosas como la biblioteca VIP, un montón de cosas, sumarte en www.patreon.com, es la de la máquina 4K, donde, ojo, hoy van a ver un montón de productos, tengo mecenas que están vendiendo el YC9, que están vendiendo la Xbox Series X, están vendiendo un montón de cosas en la tienda Nación Machina, así que no se lo olviden, que estén muy bien, chau chau. Gracias por ver el video.